¡Hola Sagitario! Hoy es domingo 5 de noviembre de 2017 y este es un domingo en el que las sorpresas surgen en tu vida una tras otra. Hay un encuentro sorpresivo en tu horóscopo, tal vez alguien que no veías hace mucho tiempo, un buen amigo, compañero de empleo o de relación con quien tuviste un cierto interés sentimental que reaparece en tu vida próximamente, precisamente para alterar un poco tu entorno. En un momento en el que te hacía mucha falta precisamente un aire, una bocanada de aire fresco, te sentirás revitalizado con toda tu fuerza de voluntad. Además una noticia asociada con una cuestión familiar, legal o económica te coloca en una buena posición financiera que te dará mayor tranquilidad mental. Y ahora vamos con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud, en la medida en que pongas orden en tu vida interior, tu cuerpo lo reflejará con un estado físico admirable y vital. Si estás angustiado o angustiada por problemas económicos, familiares o de otra índole, todo esto se reflejará en tu piel y en tu salud, así que procura practicar meditación, respirar tranquilamente y no agobiarte por cosas que sabes que tarde o temprano se solucionarán. En el trabajo eres tú quien siempre debes sentirse satisfecho con los resultados de tus esfuerzos. Aunque alguien malintencionado te convierta en blanco de sus críticas, no te dejes intimidar. Continúa tu línea laboral y obtendrás el reconocimiento merecido. No olvides que estás haciendo las cosas perfectamente bien. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 6, el 20 y el 38. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, ten cuidado porque las apariencias pueden engañarte en este día y hacerte ver cosas que realmente no son así. En una primera cita no te dejes llevar por la emoción y actúa con serenidad en el amor. Eres un signo sensato, aunque muy impetuoso. Hoy tendrás que controlar esos aspectos, pero por lo demás serás muy feliz. Hasta mañana, Sagitario. Disfruta de tu día.